Estamos cerquita ya del festival Bueno, comentanos, Florecer Florecer, el tercer festival de títres del norte que lo hacemos de acá en Tacuarembó y en Salto en Tacuarembó va a ser para las vacaciones de primavera jueves 21 ahora nomás y viernes 22 con muchas actividades la verdad que si, vienen 6 grupos de Montevideo, de Canelones, de Rocha y va a ser en el centro de barrio El Hongo y en la Casa de la Cultura ¿Qué está programado para el centro de barrio y para Casa de la Cultura? Mira, el jueves a las 4 y media, 16 y 30 horas tenemos un taller de construcción de un mini teatro esos que se miran por una mirilla hacia adentro está súper lindo y después tenemos un espectáculo TEC a las 6 de la tarde y después a las 7 vamos a presentar el festival con diferentes gente que viene a apoyar y a dar unas palabras por el festival Ahí en centro de barrio 3 En centro de barrio El Hongo, más conocido Y después en Casa de la Cultura el viernes Y el viernes también es en centro de barrio El Hongo a partir de 15 y 30 que va a haber diferentes espectáculos y 18 horas va a ser en Casa de la Cultura hay dos espectáculos súper lindos Así que están todos invitados, actividades para toda la familia Actividades para toda la familia recordando que son gratuitas Así que muy agradecido a la gente de la Intendencia y a toda la gente que apoya de diferentes maneras Así que muchísimas gracias Y bueno, también contarles, recordarles que va a tener lengua de señas va a tener una parte de braille y también va a tener atención para los chicos con TEA Así que todos invitados ¡Gracias!